La prueba de la paz en el hogar es de hecho el examen principal de cada persona para indicar de hecho su nivel de emuná de fe auténtica porque de acuerdo con el nivel de la emuná de la fe auténtica tiene la persona que reconoce que el creador maneja todo y que su pareja de hecho representa un espejo de él y que el creador le habla a través de su pareja entonces de verdad hace todo lo posible para vivir en paz interiorizar el mensaje y rectificarse el concepto de lo que se llama sameach bejelko significa estar contento con lo suyo estar contento con lo que te toca con lo que recibiste porque quien te dio lo que tienes el creador tu padre celestial el que te conoce más que cualquier otro el que quiere sólo lo mejor para ti y lo que te da en la vida es para hacerte llegar a tu perfección a tu finalidad a tu objetivo y si hay algo que de verdad puede llevar a la persona a su objetivo final es su pareja ahora pareja hay que entender no significa de ser novios de salir juntos dos tres años eso de iting bueno talking about dating no hablamos de salir juntos hablamos de matrimonio de acuerdo con las leyes de la torah que significa la unión de dos mitades de un alma de verdad la persona antes de casarse es una mitad como la gente dice media naranja media alma cuando se casa empieza empieza el trabajo de unificar estas dos mitades y lograr ser uno como se dice uno en el lenguaje sagrado ejad y el valor numérico de la palabra ejad recibimos el mismo valor numérico de la palabra ahava ahava es amor amor significa ser uno para ser uno hay que trabajar y así se logra el amor no nos casamos y de pronto a dónde se fue el amor el amor no se fue nunca existió había una conexión teníamos algo que ver había un interés mutuo muy bien pero amor es algo que sólo se puede lograr cuando la pareja son ejad uno y para ser uno hay que contratar matrimonio de acuerdo con las leyes de la torah por eso se necesita un maestro un rabino calificado que sabe hacerlo y que tiene de verdad la autorización para hacerlo entonces esa unión ahora puede llevar un verdadero amor